¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, gracias! ¡Eh! Gracias, yo también me amo a mi hija. Oiga, de verdad, estoy bien agradecida con ustedes por haber invitado. ¡Ay, a la verdad, usted nos invita. Ya estoy apta. ¿No venieron hoy papitas? Vi a una señora como Puma, la boca bailando otra vez allá arriba. ¡Sí está! ¡Hola! ¿Dónde estará la señora de las papitas? ¡A la verdad, chungada! ¡Ya está, mamona! ¡Y de quién salga sin tu culo! M, B, O, N, A, de Ocora. ¿Dónde es guerra? ¿Dónde es volar? Con Ampona, es algo mundial. ¡Ay, a la verdad, a la verdad, a la verdad, a la verdad, a la verdad. ¡Siete de reina, a Cora! ¡Siete de diosa, a Cora! ¡Siete de tres, a Cora! ¿Cuántos tienes? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Veinte años y atentas el tiempo en tu culo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Colágeno! ¡Colágeno! ¡Uy, ya te puedes sentarme con la misa terminada! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! Oigan, muchísimas gracias por estar aquí en un ratito más, venimos. Oigan, esto solamente era para mostrarles, pedir la oportunidad, putas, de prestarles mis canciones, para que me lo viera. ¿Me gustarán? Miren, si por allá, a la vuelta, en un lugar que se llama La U, no me dieron la oportunidad aquí en la 6 de octubre, sí. ¡Ja, ja, ja!